Vengo a esta escuela porque es bonita, bonito el aire libre como estudiamos. En la escuela trabajamos con una metodología distinta, donde los muchachos trabajan libremente. Que los estudiantes puedan crear en ellos mismos la independencia, ser capaces de construir sus propios conocimientos sobre los diferentes temas que enseñamos en esta escuela. Y según la forma de aprender del estudiante, el maestro le enseña con mucha dedicación, e incluso el maestro le pregunta al estudiante qué necesita para poder aprender, y eso me gusta. Los maestros solamente somos facilitadores del conocimiento. Ayudamos únicamente a facilitarles lo que ellos necesitan saber, y en base a sus curiosidades en los maestros. Son divertidos, hacen tantas actividades tan bonitas. Trabajamos directamente con La Esperancita, que es como una finca hermana, donde ellos aprenden nuevas formas, o decimos un estilo de vida, de ayudar a amar a la naturaleza, y de ver el sentido de la naturaleza en la vida, para qué funciona y para qué estamos acá nosotros. Y también puedan conocer el mundo que nos rodea, el mundo en el que nos enfrentamos día a día, las diferentes situaciones que enfrenta nuestro país.